Oye, yo les quiero confesar algo, yo no sé, mis colegas, mis colegas del vallenato o de otro género que han hecho este desconectado, pero no sé cómo habrán hecho, se necesita demasiada paciencia, se necesita demasiada de todo para no extrañar a esta gente, para estar aquí y no extrañar al público, al que te jala, al que te dice, ve, cantame esta canción. Con esa canción me enamoré de no sé quién, o la foto, o la foto, ¿cierto? Yo no sé cómo es así, cómo han hecho mis colegas. Yo primera vez que lo hago, estoy haciéndola aquí a través de goliving.co y es difícil, es difícil, es difícil, se los digo, la nostalgia, los recuerdos de la gente. ¡Gracias! 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 Ya voy a hablar, ya, hermano. La gente... Los seguidores de nuestra música, de pronto comprendan las cosas, pero... Estoy muy duro, hijo de puta, estoy muy duro. Aquí estoy. Extraño a mi gente, extraño... Para que me jale, que me joda. Y yo sé que... Que Dios nos va a dar la oportunidad, nos va a dar la oportunidad. Más adelante, yo sé que sí. De salir de todo esto... Y que esto no sea tan difícil, pero... Es difícil. Este sitio... De todo el mundo... Espero todos lo conocen, pero este sitio... Yo... Con otros artistas acá... Lo abarratamos, lo abarratamos de toda esta gente... Lleno, total. Y estar aquí sin nadie... Es complicado. Tenemos que seguir... A luchar... Y hasta que Dios nos dé permiso... Él solamente puede... Él solamente nos va a ayudar, yo sé que sí. Perdóname... Perdóname... Pero bueno... El recuerdo me castiga. Que dice así... El recuerdo...